Compa, ¿nos podría decir a qué organización pertenece y en qué lugar estamos y qué vinimos a hacer acá? ¿Nos podría decir, compañero, cómo enseñarnos su herida y cómo fue herido? ¿Cómo es que lo hirieron y quién lo hirió? No, 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 no. Y lo último, ¿nos podría decir cuál es su exigencia como adherentes a la secta? ¿Qué es lo que exigen? No, 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 no. Gracias.